La llovizna tempranera que sorprendió a los trujillanos no será un suceso de un solo día. Al menos el jefe de la microestación de meteorología de la Universidad Nacional de Trujillo, Hipólito Flores, así lo advirtió. Estamos en la postremería del invierno, las temperaturas están muy bajas, parece que también vamos a entrar a primavera con una temperatura muy baja. Vamos a entrar a una primavera fría. ¿Cuál es la más baja temperatura que va a recibir este... La más baja posiblemente a 14 grados. Lo que sucede, son fenómenos característicos de acá de la atmósfera. Está produciéndose un ciclón en el Caribe, ahí está la temperatura bastante alta en el edificio norte. Y entonces hay lugares que se enfrían, en este caso toda Sudamérica. Así mismo explicó que se debe tomar todas las medidas necesarias, pues el tema de las enfermedades respiratorias estará a la orden del día. O sea, más o menos, ¿cuándo ya estaríamos cambiando de ropa ya? Eso se extiende todavía por lo menos hasta mediados de septiembre, ¿no? Para noviembre ya estaría bajando. Esperemos que aumente la temperatura un poco, porque también por las condiciones atmosféricas debemos estar entrando también a la primavera. Para verano, ¿no? Y luego proyectarse a verano. Ahora, ¿en verano también subirá bastante la temperatura? La temperatura tiende en verano a ser moderada, ¿no? O sea, no va a ser demasiado alta ni tampoco baja, ¿no? Vamos a estar por ahí entre los 20 a 24 grados, va a oscilar. Ya lo sabe, las temperaturas bajarán en la ciudad y es mejor tomar las previsiones necesarias para el caso. Paciencia, aún falta mucho para el verano. Paciencia, aún falta mucho para el verano.